Sí, 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 es un tema que estamos al debe con la reunión con la Intendente, digo, supuestamente se había hablado de que en fin de noviembre más o menos estaría la ropa entregada y bueno, hasta la fecha no tenemos noticia. O sea, ¿se habló con una repartición? No, lo que fue el cuerpo infectivo se entregó y creo que en la parte de la Junta también, pero lo que es lo demás no. Creo que por encima del 80% de los municipales no han recibido ropa de verano. Ya se debió haber entregado, entienden. Sí, sí, sí. Había estado circulando un tipo de circular de Intendente donde decía que octubre se hacían los pedidos y noviembre se estaban entregando y bueno, a la fecha que estamos todavía no ha llegado. ¿Los guardavidas tampoco recibieron? Todavía no. O sea, no, no. Y aparentemente lo que se espera es que antes del fin de año llegue. Todavía estamos tiempo ahí.